Bienvenidos a Notas Culturales. Bueno, en el marco de los 70 años de la Casa de la Cultura y de su fundación, pues hay varias actividades que se están desarrollando, entre ellas son actividades artísticas, de danza, de teatro, va a haber rock, y en este marco existe la colaboración en coordinación con la Casa de la Cultura y de la Asociación de Empleados, la presentación de un programa que se trata sobre el trueque e intercambio, compra y venta de productos culturales. Hablando de productos culturales, me refiero a que son productos usados, generalmente porque lo que se va a hacer es invitar a las familias a través de la Asociación de Empleados para que ellos puedan a su vez socializar con amigos y vecinos, y que traigan objetos que ellos consideren que pueden ese día intercambiarlos o comercializarlos en este evento cultural. Un momento para aglomerar a todos los artistas y gestores culturales del país. Para hacer bitácora y conocer en detalles qué va a acontecer ese día, estamos conversando con Marcelo García, quien tiene a cargo la parte cultural urbana de esta fiesta de la cultura. Cuénteme Marcelo, ¿qué ha preparado la dirección urbana para esta fiesta de la cultura? Bueno, para el día sábado 18 de enero están grupos que reúnen toda la parte urbana de nuestro país, están desde géneros de hip hop, break dance, van a estar black metal, va a estar trash, va a estar metal. Entonces, la Casa de la Cultura quiso tener a estos grupos acá y me parece una buena oportunidad para que ellos vengan, visiten a nuestra casa y obviamente expongan su música ante todo el público que va a existir ese día. Cuénteme, ¿cuáles grupos estarán ese día, horarios? Estará Mortal de Decisión, estará Scarlett, estará Puño, estarán Narcosis, estará Cepelion, estará Manatac, estará Brian Corp, estarán Blagueto, estarán también Cepelion y van a estar Arambe, que reúnen varios de estos géneros. ¿Ya usted lo escuchó? Esta es la invitación a participar este sábado 18 de enero en la fiesta de la cultura ecuatoriana Hecho en Casa. Yo soy Gisman y Gómez y le invito a que nos siga siempre en nuestras redes sociales en Notas Culturales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en su 70 aniversario te invita a disfrutar de un día de música, escultura, pintura, cine, teatro, libros, danza, trueque, gastronomía, artesanías y más. Con la participación de Aramis, Papá Changó y Sergio Zacoto. Hecho en Casa, este 18 de enero. Entrada libre todo el día. Notas Culturales